en este vídeo vamos a reconstruir totalmente un cinturón de seguridad de un nissan versa 2010 que vamos a necesitar para reconstruirlo bueno pues básicas herramientas como cabecitas puntas de diferentes y por supuesto pues el desarmador para ponerle las puntas y bueno pues te lo voy a demostrar ya destruido porque porque para desarmarlo cualquiera pero para ponerlo para atrás bueno pues ya es una cosa muy diferente y muy difícil esto es la armazón este tubo viene lleno de balines y estos balines se salen para afuera del de este chamber o de este tubo cuando esta estrella se zafa este es el mecanismo de seguridad y te voy a demostrar también este piquito y este piquito se quebran que son los que detienen en su lugar a esta estrella lo que yo hice le hice un hoyito con una broca o con mi taladro uno aquí y otro aquí y corte dos pedazos de cable de cobre y le puse soldadura por detrás y por delante para que le puse la soldadura para que la mantuviera en su lugar y ya mira ya no se mueve esta es la única pieza que se quebra del cinturón de seguridad cuando tienes un accidente esta estrellita nada más nada más esta estrellita esta estrellita hace que este chamber o esta este tubito suelte todos estos balines y es lo que desactiva o activa como le quieres decir la seguridad de el cinturón que ya no estira cuando le jalas ya no estira se queda básicamente atorado para siempre hasta que vuelvas a restaurarlo en esta en esta clase de armazón sólo tiene esta coronita que está controlada con un balín grande aquí ese balín tiene que estar a nivelado para que no lo active ya lo pondremos a nivelado para que no lo active pero en exactamente este puntito este de aquí va el único alambre o spring así mira así donde lo traigo donde lo traigo así mira así va así en este mira así pero este resort hito va a entrar en este otro lugar fíjate en este aquí en este cañoncito y este va a entrar fíjate este que se mueve este que se mueve ese pin va a entrar exactamente aquí mira aquí en esta apertura y por supuesto pues en el de en medio va este de en medio entonces pones este en el de en medio este en el de un lado y el resort hito que te indique va aquí así en esta camarita ahí tiene que entrar lo vas a poner con un desarmador una vez que armaste ese lado así luego armas en la sección de tus balines y luego le pones para atrás así de esta manera de esta manera lo pones para atrás y ya te queda listo ya nada más le pones el tornillo y una vez que metas este para adentro luego le pones le pones este así y has terminado tu ensamble tu reparación tu restauración completa ahora voy a poner el celular por aquí para que grave y lo voy a terminar de armar porque ya lo tengo listo todos los balines que te salgan aviéntalos por aquí mira los pones ahí y armas todo para atrás con estos dos pins con estos dos puntas para el lado azul para el lado de adentro por así decirlo lo hago con un desarmador acomodas tu un resortito para esto para poner este es el resorte le tienes que dar vueltas hasta donde ya casi no puedas pero tampoco tantas porque lo puedes quebrar y aquí le sigues dando hasta que tú pienses que llegó a un momento donde se puede retractar fácil por sí solo muchos de los carros que ya no les regresa el cinturón pronto este es el problema este que se les afloja y pues le pueden necesitan de reiniciarlo o darle más vueltas para que recoja tu cinturón como debería de ser y bueno pues aquí como término final le pones sus tres tornillos a donde piensas tú que ya está demasiado tenso ya retracta y bueno pues lo que sigue es la instalación y pues ya eso está demasiado fácil creo que pueden hacerlo son dos tornillos y se acabó espero les sirve el vídeo y regresen lo cuantas veces lo necesiten saludos a todos y hasta la próxima un problema así ok 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 Gracias por ver el video.